¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que seguramente les ha pasado a ustedes o les va a pasar y pues es algo que realmente tiene un gran impacto en nuestras vidas y es sobre cuando tú le cuentas a tus papás lo que tú quieres hacer, ¿no? Que quieres ser DJ productor, quieres ser un artista en general, ¿no? Quieres ser cantante, pianista, lo que sea, pero que tiene que ver con el arte, ¿sí? Tiene gran impacto porque, bueno, ellas son las personas que nos criaron desde pequeños y pues obviamente es mucho más factible que nosotros le hagamos caso a ese tipo de personas, o sea, a nuestros padres. Lo que nos dicen normalmente les hacemos más caso que cualquier otra persona porque tenemos simplemente una relación más profunda que la mayoría de la gente, ¿sí? Que tus amigos, que tu novia, lo que sea. Es simplemente una relación más profunda. Entonces, para muchísimas personas la opinión de sus papás es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que normalmente sucede? Cuando tú le dices a tus papás, oye, papá, mamá, ¿sabes qué? Quiero ser DJ productor, quiero ser cantante, quiero ser bla, bla, bla. Lo que sea que tiene que ver con el arte, normalmente ellos te van a poner una cara así como que desaprobando lo que quieres hacer. Y pues la primera razón por la cual desaprueban esto es simplemente porque piensan que nunca vas a poder hacer dinero de eso, ¿sí? Y digamos que ellos todavía tienen el pensamiento de que el dinero es felicidad, ¿sí? Entre comillas, porque realmente ganar dinero o la gente que se enfoca solamente a ganar dinero, pues eso realmente no es felicidad. Felicidad realmente viene en lo que tú quieras hacer en la vida, ¿no? Lo que realmente te hace feliz. A menos que a ti te haga feliz crear dinero todo el tiempo, pues bueno, ya ahí tienes toda la razón. Pero bueno, ellos luego se les viene a la cabeza, ¿no? Pues mi hijo va a estar ahora de vagabundo en la calle, no va a ganar nada de dinero, se va a morir de hambre. Y pues también al temor de la crítica, ¿no? De sus familiares que le vayan a decir, oye, mira tu hijo, mira lo que está haciendo, jajaja. Se empiezan a burlar, criticar y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo el miedo al fracaso que posiblemente tengan, que es algo bastante común en mucha gente, ¿no? Que tienen miedo al fracaso y tratan de irse por su vida, por lo que es seguro, entre comillas. Y realmente, pues, nunca arriesgan nada y nunca ganan nada. Como no arriesgan, no ganan. Y digamos que es probable que se hayan quedado estancados en su vida. Y lo más probable es que ellos, sus objetivos, no lo hayan cumplido, ¿no? Que a lo mejor ellos de chiquitos, a lo mejor tu mamá o tu papá quería ser, no sé, una, tu mamá quería ser una bailarina, tu papá a lo mejor quería ser astronauta. Y simplemente por el miedo al fracaso no, pues, persiguieron sus objetivos, ¿no? Entonces, número uno, piensan que te vas a quedar pobre, que no vas a tener dinero y ahora tú vas a morir de hambre. Número dos, el miedo al fracaso. Y, pues, de ahí puede venir lo que es el número tres, el miedo a la crítica. Otra gente de que, mira, tu hijo lo que está haciendo. Normalmente eso es lo más común, ¿sí? Entonces, no digo que todos los papás son así. Hay unos que luego, luego te apoyan, ¿no? Dicen, oye, papá, quiero hacer esto súper bien. ¿Qué se ocupa? ¿Qué ocupas? ¿En qué te ayudo? Esos son los papás que realmente todos necesitamos. Necesitamos el apoyo. Porque muchas veces nosotros apenas como que nos empieza a interesar algo y les platicamos a nuestros papás. Y ellos luego lo salen con la desaprobación de que, no, nunca vas a ser quitoso y eso no te va a traer nada de dinero, bla, bla, bla. Pues ya te quedas así como que no manches. Ya no lo intentas, ¿sí? Otra razón que podríamos meter ahí es que los papás a veces piensan que tú lo estás haciendo solamente por moda. Y es cierto. O sea, hay muchos chavos que dicen, no, pues, ah, ya quiero ser de productor. Sobre todo que es lo más popular ahorita, ¿sí? Y sus papás piensan y que, no, es simplemente la moda. A rato se le pasa. Y sí hay algunos que después de un año, seis meses, dos años, ya se rinden. Ya dicen, no, esto no es lo mío. Simplemente, ¿no? Entonces, vamos a lo práctico. Si tus papás no te apoyan, una vez que tú les cuentes, oye, papá, oye, mamá, quiero hacer esto. Si ellos no te apoyan con eso, tú simplemente demuéstrales que vas en serio, ¿sí? Porque, bueno, seguramente tú que estás viendo este video ahorita, eres uno de los dos tipos de personas. A ver, ¿cuáles dos tipos? Número uno, la persona que lo hace por moda. Número dos, la persona que realmente lo hace porque la apasiona y porque realmente lo siente dentro del corazón que quiere hacer arte, ¿no? Cualquier tipo de arte que realmente quiere expresar su arte al mundo y realmente lo siente de corazón que, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto. Entonces, si tú eres esa persona que realmente se apasiona por lo que es crear música, demuéstrales, demuéstrales que vas en serio. Practica, inviértele horas, trabaja, ahorra tu propio dinero. Porque si ellos no te quieren apoyar económicamente, pues, trabajale, ahorra dinero, cómprate tu laptop, cómprate tus audífonos, cómprate el equipo que vayas ocupando, cómprate el software que vayas ocupando, inviértele las horas y veles demostrando que tú sí puedes y sobre todo que realmente te interesa. Cuando ellos vean que realmente te interesa lo que estás haciendo, entonces sí te van a apoyar. Entonces, la verdad, sin duda, es algo complicado. Si tus papás no te apoyan, demuéstrales que tú sí puedes y sobre todo trata que no te importe su opinión cuando es negativa, ¿sí? Porque yo sé que es difícil porque son personas que ellos nos criaron, entonces es complicado que no te importe la opinión de tus propios papás. Pero si ellos realmente no te quieren apoyar y tú realmente quieres hacer esto, pues, ¿sabes qué? Pues, ni modo. O sea, tú échale ganas, sale adelante y sigue trabajando hasta que lo logres y les demuestres que sí puedes y que realmente lo que estás haciendo te hace feliz. Otra cosa que puede que te digan es que, mira, hijo, ¿sabes qué? Estudia otra carrera que más o menos te guste, donde puedes obtener un trabajo fácil y pues divide tu tiempo, ¿no? Estudia esa carrera y la otra mitad de tiempo, pues, invírtela a lo que tú quieres hacer. Es básicamente lo que a mí me pasó. O sea, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues, deberías estudiar turismo porque tiene realmente una gran gama de trabajos y es bastante versátil y puedes trabajar en casi cualquier lugar. Y, pues, bueno, estudié. Estudié dos años. Eso fue cuando tenía 17 años. Entonces, entré a los 17 en la universidad, salí a los 19, y justamente cuando salí a los 19, realmente a los dos años, dije, ¿sabes qué? A la goma todo, mejor voy a ponerme a trabajar y hacer, pues, mi música, ¿no? Empezar con todo esto, lo que es la producción. Porque yo empecé en el 2012, más o menos en abril, cuando tenía 19 años. Y es cuando dije, ¿sabes qué? No voy a terminar la carrera de cuatro años, la voy a dejar en dos, la voy a dejar trunca, y voy a trabajar y voy a hacer lo mío. Entonces, lo que normalmente te van a decir tus papás es de que, ¿sabes qué, mijo? Sí está bien, pues, échale ganas. Ya cuando te ven que sí le está echando ganas. Pero te recomendamos que estudies otra carrera. O sea, a lo mejor puede ser que te obliguen, ¿sabes qué? Pues, estudia otra carrera para que tengas como un plan B. Y está bien, entre comillas, está bien, pues. Estudias, no sé, arquitectura, contaduría, turismo, lo que sea, medicina, para tenerlo como un plan B. Y, pues, el tiempo que te sobre, lo inviertas a lo que es la producción, este, pues, de música, ¿no? En general. A lo que es perfeccionar tu arte, ¿no? Pero bien, normalmente te van a pedir que estudies o trabajes. Si no quieres estudiar nada, digamos que acabas de terminar la preparatoria y no quieres estudiar nada, ¿sabes qué? Yo quiero invirtirle la mayoría de mi tiempo a lo que es la producción musical. Pues, bueno, te van a decir que trabajes. Entonces, vas a tener que hacer normalmente a una de esas dos. O estudiar o trabajar. Entonces, no te desanimes porque yo ya estuve ahí. Yo ya estuve estudiando. Yo ya estuve trabajando. Y estuve haciendo siempre que tenía tiempo. O sea, digamos que iba del trabajo de 7 a 3 de la tarde. Pues, de 3 de la tarde a 10 de la noche, antes que me iba a dormir, pues, ya me ponía a invertirle a lo que es, no sé, manejar el F-Studio, aprender sobre producción y todo ese tipo de cosas. Siempre hay formas. No pongas excusas. No importa que trabajes o estudies. Siempre hay tiempo para que tú le metas a lo que es lo tuyo, a tu arte. Para que tú mejores y tú realmente algún día puedes llegar a vivir de eso. Que ya recibas dinero de eso y ahora sí puedes hacerlo full time. Ya no tienes que estar así como que trabajando en otra cosa para que te entre dinero y ya haces música en tu tiempo libre. No, ahora sí te dedicas 100% a lo que es la música. Y la verdad es que sí hay muchos trabajos dentro de lo que es la producción específicamente. Puedes hacer la de Ghost Producer, que pagan muy bien. Puedes ser un diseñador oficial de alguna compañía de sample packs. Puedes simplemente empezar a componer música para películas que las puedes empezar a vender. Puedes hacer jingles, puedes hacer, no sé, ediciones que ocupen en la radio, en la televisión. Y pues esos son solamente algunos de los trabajos que puedes obtener dentro de lo que es la industria de la música. Hay muchísimos. Puedes obtener muchos. El chiste es buscar y sobre todo puedes aferrarte si realmente quieres esto. Si realmente te viene del corazón, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Adelante. Si no, pues te recomiendo que más bien sigas buscando hasta que encuentres lo que realmente te apasiona. ¿Sí? Porque si no, nunca vas a ser feliz. Si no encuentras algo que tú digas, ¿sabes qué? Puedo hacer esto el resto de mi vida sin enfadarme y sin que me paguen, ¿eh? Sin que me paguen. Si te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Tú harías lo que tú haces ahorita sin que te paguen por el resto de tu vida? Si tú dices sí y no te aburrirías haciéndolo gratis, la verdad te encontrarás ya tu pasión. Entonces, pues eso se los dejo de tarea. Si tienen alguna duda o lo que sea, pues dejan su comentario aquí abajito. Espero que les haya gustado el video y pues le den manita arriba. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!